En la próxima emisión de Testigos Directo, controversia por la reincorporación de miembros de la FARC a la vida social. ¿Cuánto costarán? 75 mil millones de pesos. ¿Quién pagará? Se están premiando. ¿Empresarios los contratarán? Un daño por un lado para tratar de hacer un beneficio por el otro. Conozca a estas chicas que ganan hasta 20 millones de pesos en poco tiempo de trabajo y solo por comer pizza, jugar con los pies o ponerse los panties en la cabeza. Indígenas de una empresa comienzan a recuperar la cultura indígena del país. Haciendo mincas. No se pierda estos reportajes en Testigo Directo. Testigo Directo. Historias diferentes.